¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada vez que salgo del juego tengo que poner a mi compadre Joder, pues ese me daba los heavy machingas, ¿vale? ¡Que te mueras! Mira, el heavy machingan Esto me hacía volar ¡Eh! Pues acaso había algún secreto Que no sé por qué me da ni la sensación de que... ¡Eh! ¿Qué pasa? Ahora, vale ¡Eh! ¡Eh! ¡Toc! ¡Toma, bomba! Es que ahora no tengo mis conejitos Yo quiero mis conejitos Quiero mis compadres ¡Uh! ¡Chongo! ¡Chongo! ¡Que no tengo una vida! ¡Me falta una vida! ¡Oh! ¡Qué mal hemos empezado, ¿no? Ahora es cuando no me van a dar vida en ningún momento Ya verás ¿Esto qué hace? ¿Hola? ¡Venga! ¡Venga! ¡Moto es gratis! ¡Moto es gratis! No me digáis que no es un metal de suelo puro y duro Pero... Indie de un pato Vale, eso igual me da la vida Y no debería haberlo cogido ahora Les estoy atropellando Y por eso no me hacen daño ¡Ah, no, no, no! ¡Hostia! ¡Son duros, eh! ¿Por arriba o por abajo? Vale, hay que ir por arriba Iba a decir ¿Ya salta la moto? ¿Os fijáis que las ruedas también hacen el gesto de... El gesto de estar aplastadas? Mira ¿Lo veis? Y al saltar, no ¿No puedo ir por ahí así? ¿Con la moto? Vaya, vaya Quédate ahí, amiga Eh... ¿Y ahora? ¿Hola? No habré bugleado el juego, ¿no? A ver, quieto Eh, que no puedo pasar por ahí No puedo pasar por ahí Eh, que no puedo pasar por ahí Ah, vale Qué bien, ¿no? Bastante justo, ¿eh? Ah, ellos sí pueden pasar, ¿no? Déjame pa' chingar Déjame Buah, 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 buah La vida, chaval La vida ¿Cómo he sufrido? He dicho No quiero morir Abajo ahí, eh Abajo, ¿no? ¡Ja, ja! He venido aquí He comido una rosca Y... ¡Burra! ¡Papapapapapa! Me encanta Me encanta que el ganso Las gafas que tiene en la cabeza En la cabeza Se las baja ahí Vale Aquí va a haber peña Eh, no vale No sé qué da No sé qué no Más más chingar Más más chingar Más más chingar Pero bueno, a ver Eh No vale El gato El gato enviador De cosas ¿Qué cojones? ¿Qué hará que vienen muertos y todo? ¿Eso qué es? Ah, vale La... La escopeta A ver Eh... Vas con moto Es ir un poco roto, eh No voy a mentir Y no sé qué hace esto Exactamente Me ha dado escopeta Voy bastante roto O sea Con esta moto Cuando se me destruya Es cuando empezaría a joderla ¡Vualala! La que viene por ahí ¡Ooooh! ¡He arreglado a moto! Sigo sin encontrar al pavo, eh ¿Qué coño? ¿Ya está? Joder ¡Ah! Vale Que este activa miercitas en el aire ¡No me lanzes mierda! ¡No me lanzes mierda! ¡Bumba! Bueno Vamos para adelante Hemos adelantado poco Que si no... Es muerte por combo ¿No? O sea Quiero decir Es como... Sí Muerte por combo Quiero decir ¿Dónde estará el conejo, tío? ¿Dónde se ha metido el conejo? Un borrachado de... De... De esteroides Bueno, de esteroides De zanahoria, perdón Zanahoria, esteroides ¿Es este? Hola Un pájaro descomunal Vienes a llevarme A casa Hacia el... Hacia el este hay una plataforma De la de Beto Ve tú delante Que muy ciego Ya puedes coger a este aliado En la armería Venga Tenemos aliado gratuito Y hay una vida ahí Vienes conmigo ¿Qué hará el conejo? ¡Venga! Mierda Me la comí Ahora no me van a dar armas ¿Eh? Que me lo veo venir Ya veréis, ¿eh? ¡Hala! ¿Y eso? ¿Y eso? Espera Hay vida atrás, ¿eh? Hay vida atrás Voy a coger Bueno, espera, no Que tengo el super Casi Gaso Power Se me ha quitado justo Cuando me daba ¡No! Me morí Sí, venga Que voy, tío Cabrón Con lo bien que iba Venga, hombre Otra vez Oye Menos me dan vida aquí Cojo igual la que está más lejano Voy a coger la que está más lejana Esta de aquí Oh, cae dos ¡Venga! ¡Joder! Se ha puesto delante el conejo Y las ha roto Un poco injusto de eso, ¿eh? Aquí es ahora Cuando debo utilizar el poder En este lado En este Justo he tenido que saltar, ¿eh? Mala suerte Eso ha sido mala suerte, ¿eh? Podría llamar una moto Pero no tendría gracia, ¿no? Quédate ahí He detectado tu posición Que empiece el proceso de extracción ¿Ya está? Era... ¡Joder, tío! ¿Y me morí justo aquí al final? Qué vergüenza Justo aquí ¡Hostia! ¡Vaya logro, chaval! El de un conejo Un conejo real con un casco ¡Ja, tío! Rango de todo Porque me he muerto aquí Podría haber sido una fe ¿Ha aparecido nuevas mejores en la armería? Vamos a verlas Mega ganso Los objetos Arma vendrán con munición extra Eso estaba bastante bien Voy a ponerme algo así Mega ganso, ¿no? Disparo gravitatorio, ¿no? Esto lo tengo activado Cuando esquives ataque Se llena... Eso está bastante bien Vamos a llevarnos... ¡Eh! ¡Me he dejado uno! Pues bueno Vamos a llevarnos al conejo borracho ¿Qué decía? ¿Qué decía? Un momento Ponía algo Ponía algo Vamos a leerlo Vamos a ver Regula attack Es un secuaz De confianza No es muy fuerte Pero siempre está de a tu lado Ingeniero maestro de armas Tiene poco talento para lucha Pero mucha munición de metralleta No sé cómo se pronuncia eso Lo despidieron por emborracharse del trabajo Ataca a una pequeña pistola de energía Vamos a llevarnos un poquito al conejo Para variar ¿No? Vale Evita que los boys Se aprovechen de esta magia arcana Puedes traerte a un aliado de misiones Ya Si me los quitáis Cada vez que enciendo el juego Es un poco tramposo Pero bueno 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 Espera que se viene el gore Espera que se viene el gore ¡Ay la cara del conejo! Supongo que era un conejo Guzzi me recibes La zona de lanzamiento Estaba mucho más lejos De lo que creíamos Los flujos inestables de Aether Deben de estar afectados En nuestros radares Debería haberte paso Hacia el templo Aether Buena suerte Guzzi Se produce Guzzi ¿no? Vamos conejo borracho Bien Ahí me he encerrado Aether O suerte Machinga Venga vamos Vale Lo he tomado por culo ¿Ya? ¡Hostia! Es muy fácil matar a estos ¿no? Tengo que gastar munición En esta En este Atacando a esto tío ¡Eh! ¡Quieto! ¡Saca! Utilizo el poder Ahora Me suena un poco esto Como si fuese un poco Pasa del poder Venga Ya que para no Para no ¡Oh! ¡Venga! ¡Ah! 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 ¡Mierda! Justo Cabrón ¡Oh! ¡Curita! ¡Sana curita! ¡Eh! 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 Perdona Es que la escopeta La escopeta está bastante rota No veo No veo No veo nada Me han golpeado Pero es que no veo nada Está ahí abajo ¡Hombre! A ver ¡Hombre! A ver Quizás Aquí Aquí hay secreto ¿Eh? Por lo que Espera ¿Se puede? Ahora una vida Vendría bien ¡No! Aquí Aquí me han jodido bien Aquí me han jodido bien ¿He tenido que empezar desde cero? Espera A ver Si empiezo desde cero Si empiezo desde cero Empezamos bien Si empiezo desde cero Empezamos bien O sea ¡Oh! ¡Oh! ¡Muerí! Vale La primera vez morí aquí ¿Eh? Me quitaron Bueno No No Justo aquí 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 morí Aquí Activo esto ¿El conejo se pone también tonto? Jodas He perdido He perdido el poder Porque he ido lento Tío Un poco Un poco mal Déjame andar ¡Hombre! Esto regenera ¿Por qué me dan? ¡Pero se los mato! ¡Pero cago! ¡Tú lo hostia! ¡Tú lo hostia! ¡Buah, buah, buah! Ya está Ya está La mejor arma del juego La arma más rota ¡El cuervo! ¡No nos vamos a encontrar! Mi gansito gordito Te he sorprendido Incluso te traigo un regalito ¡Ja, ja, ja! Vaya, hombre Ah, vale Solo se destruye mi parte, ¿no? El conejo todo feliz ahí Todo borracho Nos hemos caído ¿Qué me da? Dame un vehículo, amigo ¡Hostia! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Quién me ha dado? ¿Quién es el guarro Que me ha dado aquí? Vale No puedo activar No, no puedo activar Me ha vuelto a dar, ¿eh? Necesito una Necesito una de cura Si me dan una de la vez Me muero Porque me caigo Ah, que poco dura, ¿no? El avión ¿No lo puedo llevar? No Pero que aquí me caigo Ah, vale, vale El coche Bueno, la moto, ¿no? ¡Brun, brun! Ah, él sí que puede ir ¡Ese es tu fin, Ganso! ¡Trájate este bombazo! ¿Por qué no le puedo hacer yo daño? ¡Hostia! Cuidado, ¿eh? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy, las balas, chaval! ¡Uh! ¡Buah! Aquí se... Aquí te comes de puntos La hostia, ¿eh? ¡Quieto, quieto! ¡Buah! ¿Cómo hay que hacérsela, eh? Al pavo, ¿eh? ¡Uh! No te preocupes, conejo borracho Conmigo estarás a salvo Vale, misteriosamente El conejo se cayó Hizo... ¡Ah, me caigo! ¡Ah, que todavía no hemos acabado! ¡Perfecto! ¡Bien hecho, Guzzi! ¡Ha llegado al templo de Ter! ¡Estoy captando niveles de energía altísimos! Ahora está ocurriendo algo en el templo Cuidado con este ganso Que no es manso Nunca había escuchado esa rima Nunca había escuchado esa rima, la verdad Con ese ganso que está manso ¿Qué dices? ¿En serio tengo que golpear? ¡Hijo de puta! Pues es gastar balas, eh Bueno, gastar balas hasta que llegues, pero... ¿Qué has hecho? ¡Cosrones! ¿Puedo pedir vida? ¿Puedo pedir armas? Voy a pedir un vehículo ¡No puedo! No tengo dinero todavía Me arriesgo Me he quedado otra que gastar balas, tío Es que gastas demasiadas, eh ¡Oh! ¡No! Pero ese... Pero os dais cuenta que todo el rato Parece un puto hueso Debajo de los pies Del puto ganso Todo el rato Y es el único que me está quitando la vida La última vida El hijo puta del hueso Es el que todo el rato aparece Siempre debajo Y me quita toda la puta vida Bueno, menos nos pasamos de zona ¡Otra vez, eh! Es que me cago en los huesos Me cago en los huesos No quiero ser más Ya está Los huesos son los peores del juego, eh Es que no quiero gastar tantas balas, tío Buah, vida y utilizo el poder Es que si no utilizo el poder, tío ¡Los huesos! Los huesos son huesos, eh Vaya, que no tengo ganas de nada Vamos a usarlo ¿Se levanta? Vale, no falta levantar tanto Podemos pedir un vehículo, venga No, vehículo ¡Por una moneda! ¿Qué está? Eh, ¿la moneda qué? ¡Hola, compadre! ¡Gracias! Ni a un mensajero No tomas por culo los huesos A caray, a que no me den toque ¿Qué cojones? Vaya, ya es gala El que hace recompensas Una buena oportunidad para probar el poder del Aether ¿La habrá quitado vida, sí? ¡Oh! ¡Aether Power! ¿Qué cojones? El gaso como... Se ha cagado encima el gaso Ha hecho... ¡Vaya, hombre! ¡Eh! ¡Qué hijos de puta! ¡El vehículo! ¡Qué guarro, chaval! ¡No me jodas! ¡Revive! Bueno, hay que destrozar estos... Estos cuadrados, ¿eh? No sé si quitan vida si los tocas Pero... Igual sí, no lo sé Dios, me estoy matando el brazo, ¿eh? Tío, no es justo, tío Me quitaron... Me quitaron el... La... El coche Podría haberlo usado aquí Mi compañero no hace... No hace mucho, la verdad, ¿eh? O sea... Mierde Power Power Hostia Hostia, hostia Que no me había dado cuenta No es... Iba a decir... Hostia, hijo de puta No me había dado cuenta Que lo revive Aquí está Ah, vale No quito mucho O sea... Creo que le quito más vida a los normales Que a... Que a los jefes con la bomba, ¿eh? Ahora, ahora Pote va a joder, pote va a joder Dale con todo, dale con todo Dale con todo Mierda Se me quitó el poder No No Muere Por favor, muérete Oye, yo le voy a decir No Una A Una A Bien merecida la A Bien merecida la A Dios Bendito Va a haber un corte Va a haber un corte Porque Desde que me mataron La zona donde me mataron Hasta más adelante Uf Esto que es No voy a hacer más, ¿eh? Satélite infectado Vale Serán 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 Otras dos pantallas Es que no sé Igual Va a haber un vídeo Que seguramente voy a hacer tres pantallas Porque me da que solo van a ser estas tres Me da No lo sé Si Ya miraré por ahí Si solo son tres pantallas más Si son tres pantallas más El siguiente vídeo será Un poco más largo Pero bueno, ya veré Por ahora está siendo la hostia Está siendo divertidísimo el juego Pues misimas Mis problemas y felinas Nos vemos En otro episodio más Del ganso Pero no el ganso que putea El ganso que mata Despedaza Y dispara Bueno, un ganso más tonto Pero vale